Bueno, vamos a ver el tema de César Verón Aperredón, que se llama Conociéndote Conociéndote Mi vida usó una razón Y yo aprendí a ver el sol Que nació Cuando te vi Conociéndote Mi mano pudo llegar Al cielo que hay más allá De tu voz De tu piel Solo estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos querida Todo lo que pidas Lo conseguiré Conociéndote Descubrí un mundo Conociéndote amor Conociéndote Conociéndote El viento escribe Conociéndote 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 Mi mejor momento No Conociéndote 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 Conociéndote